autoridades militares se reunieron este sábado en la fronteriza provincia de Elías Piña para investigar sobre los disturbios registrados en el día de ayer entre miembros del ejército y nacionales haitianos, lo cual dejó un muerto y varios heridos. La comisión continuará investigando este suceso al tiempo que reforzarán la seguridad en la zona fronteriza. Miguel Ángel Geraldo se trasladó hasta allí y nos amplía en la siguiente historia. El comandante general del ejército de la república dominicana reveló ciertamente que nacionales haitianos escenificaron acciones violentas en el paso de Cachimán, zona limítrofe entre la república dominicana y Haití, lo que dio origen a que se registraran acciones en aras de devolver la tranquilidad a la población. Prácticamente de incitando y de intimidación a la tropa del ejército de la república dominicana y de ese front donde tenían prácticamente una base de patrulla para dentro del territorio dominicano y hasta ahí una gran cantidad de una turba prácticamente encapuchado, le lanzaron piedra, esa es la información que prácticamente tenemos. La información preliminar nos indica que las tropas del ejército que estaban cuidando la construcción del muro de la verja perimétrica fueron agredidos y ellos se defendieron en ese momento. Mediante un encuentro con autoridades de Elías Piña, en el día de hoy, por disposición del Ministerio de Defensa, se designó una comisión, la cual estará dirigida por el vicealmirante Edmundo Félix, para establecer las causales. El comandante general del ejército dijo que fue reforzada toda la franja con tropas especiales y más drones para mantener la vigilancia. Hemos reforzado con, en este caso con equipos de comunicaciones, de inteligencia, como son los drones, hemos reforzado con tropas especiales la zona, hemos tomado toda la medida de lugar, hasta ahora, el evento ocurrió, pero hasta ahora todo está en control y seguimos trabajando, como les decía a ustedes, estamos en la fase de investigación, hasta ahora no tenemos los resultados completos. Tanto el senador de Elías Piña, como el gobernador provincial, expresaron que los militares dominicanos fueron provocados por los nacionales haitianos, ya que los mismos querían apoderarse de una parte del terreno, en la zona de Cachimán, lo que provocó el enfrentamiento donde una persona resultó muerta y otra herida. Un alcalde de aquel lado y un aspirante diputado de Cuba de aquel lado, armaron tubas, entraron a la zona dominicana, entraron a la zona donde están las mismas estaciones militares nuestras, sobre todo en ese front, y ya en ese sentido tenían que reaccionar. Trataron de agredir a la tropa dominicana, tiraron botellas con gasolina, nuestros militares estuvieron evadiendo esa situación, pero se llegó un momento que tuvieron que repeler a esa agresión que los hermanos habíamos cometido. Las autoridades expresaron que se mantendrán en cuidado permanente en aras de evitar situaciones que pudieran afectar a la República Dominicana a través de ese paso fronterizo. Desde la provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN.